Hola amigos, yo soy Walter Fauda, este es el capítulo número 84 de Series por el Órgano y esta vez vamos a estar hablando de la serie La Mente en Pocas Palabras Esta es la segunda temporada de la serie de Vox, así como ya habíamos hablado de la primera hace unos capítulos anteriores y ahora publicaron la segunda y también está emparentada con la En Pocas Palabras que hemos comentado hace un rato también o hace un rato, no, hace unos días también, así que está emparentada con esta serie En esta segunda temporada de cinco capítulos que se suman a los cinco iniciales las cosas que se hablan de la mente es cómo se enfoca la atención, cómo es el cerebro adolescente cómo es la personalización, cómo se aplica la creatividad y cuál es el valor de nuestro cerebro Todas esas cosas se investigan en pocas palabras, como siempre, son apenas 20 minutos como mucho de cada uno de los capítulos son cinco capítulos los nuevos más los cinco del anterior una serie interesante para ver, para investigar, para conocer cómo se estudia nuestra mente y los vericuetos que tiene nuestra mente también, todos los movimientos que va teniendo por ese lado así que simplemente los invito a seguir viendo esta serie, seguir viendo esta serie también de comentarios que vengo haciendo por acá nos pueden seguir en el Instagram, el órgano de web, nos pueden seguir en la página de Facebook, Walter Fauda y también en el canal de YouTube, que es el órgano de web, Walter Fauda en donde pueden seguir todas estas historias y comentarios pedirnos más comentarios de otras series o hablar sobre estas mismas que voy comentando un beso grande y hasta pronto y 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